Bienvenidos a todos, gracias por conectarse, vamos a comenzar una semana más y no podemos iniciarla si no leemos nuestro versículo de la semana y eso está bien interesante, dice Mateo 6.22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, ¿qué es lo que nos permite ver nuestro camino? ¿Qué es lo que incluso cuando apagamos las luces en la noche y nos vamos hacia nuestra habitación o hacia la cama? Bueno, ustedes saben que después de unos segundos nuestra vista tiene la capacidad de acomodarse a lo oscuro y aún en lo oscuro nosotros podemos saber qué camino tomar. A veces vamos así como que tocando, ¿verdad? Tratando de ver por dónde es el camino para no golpearnos. Pero usualmente todos tenemos esa capacidad de poder ver hacia dónde vamos. Entonces, hay otros que por supuesto por una deficiencia o por cuestiones pues que ya solo Dios sabe por qué, nacen sin su vista, sin poder ver o tienen un accidente y pierden la vista o sufren una enfermedad y pierden la vista. Entonces, pero la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo porque es lo que ilumina nuestro camino, es lo que permite ver hacia dónde vamos, si hay gradas, si hay una bajada, si está muy liso, si hay agua y nos podemos deslizar. Esos nuestros ojitos son los que nos permiten ver eso. Entonces, con nuestros ojos podemos ver en las redes sociales, en internet, podemos ver cosas que no son apropiadas para nosotros y nos pueden envenenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra niñez, nuestra adolescencia, incluso de adultos nos puede envenenar ciertas cosas que podemos ver en las redes sociales que no deberían de ver nuestros ojos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos, qué es lo que iluminamos para leer, qué es lo que decidimos ver, leer, estudiar, colorear, dibujar, qué es lo que decidimos nosotros ver en las redes sociales como los videos, por ejemplo, ¿ok? Si dependiendo de lo que decidamos hacer, ver, eso es de lo que va a estar lleno nuestros pensamientos. Porque incluso se dice que cuando nos vamos a acostar, lo último que vimos en la televisión, en las redes sociales, o de lo último que estuvimos hablando con alguien, usualmente es lo que se nos queda grabado, lo último. Y a veces es debido a eso, a lo que soñamos, o con eso soñamos, ¿ok? Claro, no es siempre en todos los casos, pero entonces sí tenemos que cuidar lo que ven nuestros ojos. Definitivamente lo tenemos que hacer. Vamos entonces, este es nuestro versículo, en español es este y en inglés sería, Matthew 6, 22. Esto nos dice entonces, ahora sí lo vamos a ir practicando día con día, día con día. Vamos a irlo haciendo día con día, no solamente los viernes. Así es que lo voy a volver a decir. Matthew 6, 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole, no dice wall. Bueno, sí se escribe wall, pero se pronuncia whole. Porque la W es, este, tiene sonido de J. Your whole body will be full of light, ¿ok? Bien, comenzamos entonces. Adriana Morán. Su turno, Adriana. Ok, teacher. Solamente en inglés, no en español. Bueno. Matthew 6, 22. No, yo no lo quité, se quitó solo. O sea, puso WhatsApp. Sí, yo sé, me leyeron todo. Ahí está, se quitó solitito, no sé por qué. Bye, ahí está, dele. Bueno, teacher. Matthew 6, 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. No international day. Very sure. Ok, very good. Your whole body. Whole, whole body. Ok, muy bien. Stanley, your turn. Hi. 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 I am Matthew 6, 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. New international day. New international version. New international version. Ok, thank you. Rebekita, su turno. Matthew 6, 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Very international version. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ok, veamos. Uy, ¿qué pasó? Vale, va a su turno, vale. Este, Matthew 6, 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Ok, very good. Muy bien. Thank you. Alexa, your turn. Matthew 6, 22. Yes. The eye is the stage lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. New international version. All right. Thank you so much. Vamos con, 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 con quien vamos a ver. Ya me quita, ya está. Está también, Ari. Matthew. Your turn. Matthew 6, 22. Yes. The eye is the lamp of the body. If your ears are healthy, your whole body will be full of light. New international version. Yes. Thank you so much. Very good. Good. Ok. Vamos con Adriana Belém. Your turn. Matthew 6, 22. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. New international version. Okay. Thank you so much. Body. 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 Okay. Muy bien. Vaya. Aquí nos damos cuenta, entonces, que sí es necesaria esa lectura diaria de esto porque para el día. Yo sé que ustedes le pueden tomar captura de pantalla. Lo pueden buscar ahí en el WhatsApp y tenerlo, pero para esta semana vamos a cambiar. Se lo van a tener que aprender porque no le voy a compartir yo en pantalla el verso. Por eso es que lo vamos a estar practicando desde hoy. Así es que trate de participarlo sin trampa. No vaya a ir usted participando, pero viéndolo en el WhatsApp o participándolo y diciéndolo y tomó una captura de pantalla. ¿Ok? Así es que tratemos de no. Bueno, miren, estuvieron muy bonitas las presentaciones que hicieron la semana pasada, muy interesantes porque realmente pues se ve el interés acerca de lo que estamos aprendiendo. Y en este caso les voy a compartir por acá esto. A ver, no lo ven todavía, ¿verdad? Ahorita va a cargar, ahorita va a cargar. Es que es lunes y está algo lento. ¿Ya lo ven? Vamos a ver, miren. Acá tenemos. Sí, ya. Ya, pero no ha terminado de cargar. Si ustedes lo ven, ahí está todavía dando vueltas, pensando qué hacer y todo eso. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a dar chancecito. Vamos a dar chancecito para que termine de cargar. Pero no termina de cargar. A ver. Bueno, pero es, um, it's a good example about introducing myself or introducing yourself. Dice McAlvey. Aquí está, miren, let me introduce myself. Vamos a poner atención a ciertas expresiones que aquí nos van a ir saliendo. Dígame, Adriana, Belén. Sí, ya pensé que tengo que desconectar un momentito. Vaya, está bien, no hay problema. Vaya, veamos acá, veamos y escuchemos el video para ver en lo que nos vamos a ir preguntando. Tiene que ser con cosas de introducing myself, ¿ok? Y queda otra vez así. Y queda otra vez así. A ver, dice. En this quiz, you need to see the entire screen. Ok, vamos a darle aquí en continue. Ham have eyes. Hello. Vamos a ver acá. Ay, no le di a la manita, era aquí, ve. Ella es Ham. A ver. Let me introduce myself. My name is Emma. Her name is. What is her name, guys? Emma. Emma, ok? Or Emma. All right, good. It's very easy. Este es el nivel primero, por lo tanto está, lo ven así como, ah, es súper fácil, sí. I am six years old. How old is she? Six. Six, sí. She is six years old. She is six. Yay. Yay. I am from Hong Kong. My favorite subject is maths. Ah, tenía que ser de Hong Kong. It's your favorite. And math is math. Ajá. Dice Ham have bath. A ver, ¿dónde está? Por aquí tiene que estar. Ahí está, ve. Fíjense que por el anuncio que salió aquí no se ve. Pero aquí está la bag. La bag, que está acá. Que es la mochila. Vamos a ver. My father is an accountant. My mother. Her mother is a pilot, Norse, teacher, or doctor. Teacher. Teacher. Okay. My mother is a teacher. I have no brothers or sisters. Okay. A family of three. She has one brother and one sister. Yes or no? No. 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 Okay. Okay. I have a mother. ¿Cuál sería aquí mamá? Obviamente ella, ¿verdad? Yes. A ver. I am good at singing and playing the guitar. Ajá. ¿Dónde está la window? ¿Es esta que está aquí? Window. ¿Es esta que está aquí? ¿La planquita? No. ¿Es la ventana atrás? Sí. Yes. Muy bien. Window. Ventana. My hobbies are reading and drawing. Okay. What color is her t-shirt? Yellow, black, blue, white, or orange? Blue. Blue. What color? Blue. Blue. It's a camiseta. It's blue. Blue. Thank you. Okay. Va. Esta fue very, very, very easy. Okay. I want you to tell me a summarize, a resume about this. Vamos a hacer un resumen acerca de esto. ¿Cómo vamos a hacer nosotros resúmenes de algo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál cosa? Alguien nos está hablando ahí raro. Bye. Mira. A review. Vamos a hacer un review de lo que aquí acabamos de estar viendo. Y un review es un repaso. O sea, un resumen, ¿no? Entonces, vamos a venir acá y vamos a decir. The video is about a girl. It's about a girl. ¿Cómo se llamaba la chica? Emma. The video is about a girl. Name. Name Emma. Or Ima. She is... ¿Cuántos años tenía? Six. She is six years old. Where does she live? So, where does she from? ¿De dónde es ella? She's from... Ajá. She's from... Tokyo, Japón, Hong Kong. ¿De dónde era? Hong Kong, creo, teacher. Yes. Entonces, vamos a poner aquí. She's from Hong Kong, ¿verdad? Hong Kong. Luego, ¿qué más? ¿Cuáles eran sus favorite hobbies? Dibujar y leer. ¿English? Draw and... Draw. Ajá. Y solo eso me acuerdo, teacher, la palabra. Play the guitar. Ah, no, no, no. No era play the guitar. Era... Read. So, her favorite hobbies are... Draw and reading. El dibujo y la lectura. A ver, ¿qué más podemos decir de ella? Que el papá era... Que el papá era... Que el papá era... Que el papá era... Y la mamá era profesora. Ajá. How do you say profesora en English? Teacher. Ok. And her father is an accountant. Es contador. And her mother... Is a teacher. Is teacher. Yes. Ok. Bien. Aquí quizás no hemos dicho todo. No hemos dicho todo lo que está en el video, pero sí hemos dicho lo más importante, que ha sido lo que son los datos. Ok. Entonces, de este modo, es como nosotros podemos hacer un review o un summarize si nos piden de un video o en alguna tarea. Por ejemplo, en este caso, este es el de este video, pero vamos a ver otros. Yo les dije al principio que este era el más fácil, pero luego vamos a ir incrementando de dificultades, ¿ok? El objetivo es que ustedes puedan hacer su propio review de un video que acaban de ver, ¿ok? Entonces, acá. Si se fijan, si es una chica, entonces utilizamos her o she. Recuerden que her, en el caso de her, cuando decimos her, es cuando decimos suyo de ella. Suyo de ella. O sea, su pasatiempo, su mamá, su papá, su chucho, su abuelo, su casa, su tía, su cabello, algo que le pertenece. Pero, cuando vamos a dar datos personales, como ella tiene tantos años, decimos she. Ella es de tal lugar, decimos she. Ella vive en tal lugar, decimos she. ¿Ok? Vale. Vamos a ver. Acá. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, tenemos que es yourself. Yourself es a ti mismo. Myself es a mí misma. Entonces, acá vamos a comenzar a hablar ya de nuestro nuevo tema, ¿no? Y son los reflexive pronouns. ¿Ok? Los reflexive pronouns. Los pronombres reflexivos. ¿Ya los han estudiado ustedes? ¿Alguna vez? No. No. Ok. Vamos a poner la fecha también. Hoy es Monday. ¿Qué chereza lo vamos a copiar? Sí, copien la fecha y el tema. Hoy es Monday, February, ¿qué? 26, ¿verdad? Uy. 26, 2024. Y aquí vamos a comenzar ya con nuestro nuevo tema, que tiene que ver, por supuesto, siempre con un poquito de lo que hemos estado viendo. Pero, pero, miren, acá está. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Ahorita se los voy a ir escribiendo por aquí. Lo voy a ir escribiendo acá. Myself, yourself, herself, herself, himself. Our, bueno, me faltó uno ahí en singular. Itself. Van a ser más pequeñitos. Myself, yourself, herself, himself, itself. Ourselves, themselves, themselves, y acá, me faltó uno así, yourself. Bien. Hay dos your, pero uno está escrito en self y el otro se termina en selves. Entonces, esto quiere decir yo misma. Ella misma. El mismo. Eso mismo. Nosotros mismo. Mismos. En este otro. Ellos o ellas. Oli. Dígame. Vamos a copiar. Está bueno de eso. Ok. Va. Entonces, estos son los reflex y pronouns. Todos aquellos pronombres que terminan en self. Ok. Myself, myself, yourself, herself, himself, himself, itself, yourselves, themselves, themselves, yourselves. Ok. Por eso es que en uno decía introduce myself y en el otro introduce yourself. Porque en uno es me presento a mí mismo y en el otro es preséntate tú mismo. Eso es lo que estaba indicando entre el uno y en el otro. Ok. Bien. Este va a ser parte de nuestro nuevo tema que vamos a estar desarrollando. Entonces, quiere decir que vamos a seguir hablando de descripciones y eso. Pero vamos a ir tomándolos en otros contextos como para decir qué es lo que alguien hace por sí mismo, qué es lo que yo hago por mí mismo, cómo yo puedo hacer algo solito o solita. Ok. Entonces, vayan pensando en aquellas actividades que les gustan hacer solos. O sea, que usted dice, ay no, a mí me gusta ver tele solita, sin que nadie me esté acompañando, a mí solita. Pero muy diferente de decir, yo puedo, ¿qué? Porque yo puedo cocinar por mí misma. Puede ser que alguien a estas alturas, a su edad ya sepa cocinar, ¿no? Entonces, es muy diferente hacer cosas solitas por mí misma, porque yo así lo quiero, sin compañía de nadie, a las habilidades que tengo por mí, que las he aprendido por mí misma. Y me puedo hacer o preparar algo por mí misma, como por ejemplo la parte de la cocina, ¿no? Que es algo a lo que muchos tenemos miedo de, como de meternos, digamos, porque nos podemos quemar, nos pueden quedar las cosas muy saladas o sin sal incluso, porque se nos puede olvidar o algo. Entonces, vamos a ir pensando en ese tipo de actividades, ¿ok? Les voy a mandar esto para que ustedes sepan por dónde vamos a ir encaminando nuestra semana de aprendizaje, ¿ok? ¿Tienen preguntas, chicos? No. No. Ok. No me cargó el video. Así que lo vamos a ver en la next class, y lo veremos en la siguiente class, ¿ok? Bien, guys. ¡Gracias por venir hoy! Quizás Dios te bendiga. ¡Guscríbete a ti, si! ¡Guscríbete a ti, chau! ¡Guscríbete a ti! ¡Guscríbete a ti! ¡Guscríbete a ti!